...crítico. Aún así la Secretaría de Hacienda, por la falta de las políticas públicas que realmente no se trabaja. La Secretaría de Hacienda trabaja y se enfoca mucho al grupo reducido de contribuyentes y de productores que tiene. Entonces eso nos afecta fuertemente. Y en el sector de la construcción tengo denuncias de muchas constructoras que han sido, que están permanentemente hostigadas mensualmente. ¿De qué manera nos piden? Porque mensualmente nos piden auditoría, nos mandan gente a nuestras oficinas que nos revisen documentaciones. El Seguro Social permanentemente también nos está mandando el Infonavit. O sea, están sacando... El Infonavit tiene una manera muy particular de trabajar. Te sacan una falta de un bimestre del 2007. Y pues ahí anda la gente echándose clavados en la papelería, en la contabilidad, a buscar la justificación de ese pago de 2007. Entonces es tremendo este tema. Y yo sí quiero ser muy enfático de que sí tenemos un hostigamiento muy fuerte. Y creo yo que esto es una muestra de que nos falta mucho por desarrollar en las políticas públicas, en las políticas hacendarias, para que realmente se abra el abanico en cuanto a los recaudadores, en cuanto a la gente que tribute. Y no nada más a un pequeño grupo, un reducido grupo de contribuyentes permanentemente te quieran sacar, te quieran sacar, como decimos, hasta sangre de las piedras para poder a ellos cumplir con sus metas. Entonces esa es la denuncia que queremos manifestar. Nosotros debemos estar ahorita sobre un 40% de ocupación, cuando mucho, porque son todavía obras de los resagos del año pasado. En este año, como todo el mundo sabe, no hay recursos en el Estado. Las dependencias federales, salvo SST, que lleva ahí su programa más o menos en forma, la Comisión Nacional del Agua está manejando el tema del PONDEL, ya no se lo está pasando el gobierno del Estado, cosa que también está muy delicada en cuanto a los flujos de efectivo del gobierno, del Estado. Y realmente no ha habido ahorita gran apertura de obra, por lo tanto, pues nuestra actividad está prácticamente en un punto crítico también. Nuestra industria, nuestros constructores, nuestros guineados, pues estamos ahorita sufriendo este periodo. Nosotros estamos, miren, nosotros generamos el número de 40 a 45 mil empleos por año, porque es lo que normalmente al ministro de la Constitución, ahorita, bueno, pues estamos apenas con el pasado del año pasado y apenas con el 40% ocupado, estamos apenas generando 8 o 10 mil empleos, cuando muchos de unos, tal vez 15 o 20 mil empleos, 15 o 20 mil empleos que deberíamos llevar a nuestro país.